Vestidos camuflaqueados Se ve una gran polvadera, trocas bajan de la sierra Vienen todos enfierrados, la cara encapuchados Con los riflones de fuera y arremangando al que sea Demonios enfecherados, la nueva mafia presente Vienen muy bien entrenados, bien enfermos de la mente Van y ejecutan a varios, sacan el jale caliente Destrozando los contrarios, ajustando los pendientes También serán sus placeres, con bienes y con mujeres La banda tocando en vivo, oyendo puros corridos Pero siempre bien al tiro y pendiente con sus deberes Están bien patrocinados por los grandes respaldados Es un grupo poderoso, trabajando peligroso Y activos en el negocio y por el cartel blindado Vienen todos enfierrados, la nueva mafia presente Vienen muy bien entrenados, bien enfermos de la mente Van y ejecutan a varios, sacan el jale caliente Destrozando los contrarios, ajustando los pendientes Estos son los buitres, con los bucanas, con los twins